La Federación Vegana de Junta de Vecinos y de todas las organizaciones comunitarias es denunciar donde estén, no solo los puntos de droga, sino donde se esté cometiendo cualquier hecho delictivo. ¿Y cuál es el deber de las autoridades competentes? Luego que reciben la denuncia, el deber de la autoridad competente es apresarlo y ponerlo en manos de los organismos competentes. ¿Cuál es el organismo competente? El Ministerio Público y los jueces. Lo llevan a la Fiscalía y la Fiscalía lo somete al Tribunal. Que lo suelten, ya son cosas en las que nosotros no podemos intervenir. Nosotros tratamos y lo hacemos de forma responsable y el pueblo de La Vega sabe que esta gestión ha sido responsable a la hora de la denuncia. Y se ponen la denuncia. Las organizaciones comunitarias vienen y lo hacen. Ahora, se someten ante el organismo correspondiente. Los organismos correspondientes lo someten a la Fiscalía. Si la Fiscalía y la Judicatura o los jueces lo sueltan por una u otra razón, ya esas son cosas que escapan a nuestras manos. Pero que lógicamente vamos a trabajar a ver qué es lo que está pasando. Nosotros pensamos que cada vez que se le denuncia algo, ellos actúan. Ahora, es que no podemos ser muy generales. A veces nosotros pecamos un río revuelto y decimos, la Vega está llena de droga, pero ¿dónde está? O sea, tenemos que decir de manera específica dónde está y poner una denuncia clara. Por lo que nosotros reiteramos el llamado a las comunidades. Las comunidades son las llamadas a venir a la federación y nosotros acompañarlos ante el organismo correspondiente a poner la denuncia. Pero decir con puntos y señales dónde está y quiénes son los que le están vendiendo. Porque no es posible, y nosotros lo hemos dicho siempre, que una o dos gente en una comunidad tengan la comunidad en su sobra. Esa una o dos o tres gente que pone la comunidad en su sobra es porque la comunidad quiere. Por eso nosotros le invitamos a que lo denuncien. Y si lo sueltan y vuelven a vender, que lo vuelvan a denunciar. Porque algún día quedarán presos.